Generar debates en la ciudadanía para enfocar el tema del consumo de drogas desde diferentes enfoques es una de las premisas que tuvo el conversatorio sobre el abordaje al fenómeno socioeconómico de las drogas así informó Encarnación Duchi, asambleísta del Cañar Hecho con especialistas de trayectoria reconocida en este tema que más el enfoque lo realizan desde el ámbito de los derechos porque lamentablemente las circunstancias han hecho de que este fenómeno sea considerado y analizado de un enfoque más punitivo de un enfoque más de persecución pero en ese sentido más bien recalcar que la misma constitución lo establece de que las adicciones y el problema de las drogas es un problema de salud pública que tienen que ser abordados sobre todo a través de políticas públicas de prevención hoy lo hemos abordado con instituciones educativas ha habido una masiva concurrencia, estamos bien satisfechos sobre todo porque estamos seguros de que algo se aportará para que a su vez ellos puedan hacer también estos debates en las instituciones educativas de la provincia del Cañar Este es un fenómeno que tiene que ser prevenido en donde la familia tiene que ser la base fundamental para realizar los cambios con educación y no dejar únicamente la responsabilidad a las entidades educativas, a la sociedad y al Estado para ello se prevé cambios Como grupo parlamentario hemos planteado ya algunas propuestas propuestas de reforma al código orgánico integral penal para revisar el tema de las tablas a pesar de que no podemos eliminarlo porque son un instrumento de la función judicial para de alguna manera tratar de que no se criminalice en la misma medida a quienes transportan en pequeñas cantidades y a quienes son ya narcotraficantes grandes Lo otro también a pesar de que el COTAD por ejemplo establece la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados de a través de ordenanzas, ordenar su territorio lamentablemente no existen ordenanzas que regulen esto es por ello que más bien se ha presentado también reformas al COTAD para que de alguna manera las municipalidades, los gobiernos autónomos descentralizados traten de implementar a la brevedad posible y se debata a nivel de cada uno de los cantones esta regulación de los espacios públicos con el fin de proteger sobre todo los espacios en donde frecuentan los niños, las niñas y los adolescentes El trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Comité Interinstitucional que se creó en la Ley de Drogas quiere también involucrar a los GATs para que ayuden en esta lucha Queremos llegar a todo el país con estos talleres para que los GATs asuman lo que sucede en su territorialidad nosotros como grupo parlamentario ya hemos puesto unos proyectos de ley tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Gobiernos Autónomos para que todos los municipios, todos los gobiernos autónomos tengan ordenanzas públicas, todos, para que se prohíbe el consumo se prohíbe el consumo y no solamente eso, sino que se decomise la sustancia se haga seguimiento a la persona que consume, etc. son una serie de cosas no para que las personas sean detenidas esto no es cuestión de criminalizar al consumidor sino más bien de poder rescatar al consumidor no es lo mismo una persona que consume ciertas veces a la semana a un consumidor problemático tenemos que diferenciarlos y tenemos que darle atención El fenómeno migratorio es una de las causas que pueden agravar esta situación por eso considera que ministerios como el de inclusión económica y social el de educación deben entrar directamente a trabajar con los jóvenes y ahí tiene que ver mucho el MIS y tiene que trabajar mucho el Ministerio de Educación porque al no estar la familia al estar la familia, como usted dice, destruida hay que ver qué nos lleva a consumir nos lleva a consumir la soledad nos lleva a consumir el abandono nos lleva a consumir la tristeza entonces hay que acoger a esos chicos justamente para sacarlos y que no entren al círculo del consumo y eso se puede lograr de distintas maneras llevándolos su tiempo libre a ocuparlo en otras cosas deporte, actividades artísticas, etc. hay que potenciar esas actividades en los chicos y de eso se encargan los otros ministerios este fenómeno de las drogas es un fenómeno que tiene muchas aristas y estamos, este grupo comprometido en poder alejar a los chicos del círculo de las drogas es más beneficioso invertir en prevención que en construir muchos edificios de cemento para curar para el noticiero contacto informó el Jercay y también